Veamos otros conceptos, el primero de ellos es el esfuerzo diferencial, que va a ser igual al esfuerzo principal mayor menos el esfuerzo principal menor. Esta diferencia, si recuerdan los círculos de Mohr, va a ser igual al diámetro del círculo de Mohr, la mitad del diámetro es el radio, que es igual a la cizalla máxima, es decir, el esfuerzo diferencial va a ser igual al doble de la cizalla máxima. El siguiente concepto son los esfuerzos deviatorios, que se pueden calcular en dos pasos, el primero de ellos es obtener sigma m, que va a ser igual al promedio de los esfuerzos principales, y posteriormente vamos a restarlo a la traza principal, en este caso delta y j va a ser igual a 1, si es igual a j, y va a ser igual a 0, si es diferente de j. Es decir, lo que estamos haciendo es remover el efecto de la presión nitrostática producida por la gravedad, y lo que vamos a obtener es el estado de esfuerzos producido por las fuerzas ajenas a la gravedad. En nuestro caso va a ser la tectónica de placas. El siguiente concepto es el esfuerzo efectivo, en el que nosotros vamos a remover la presión de poro de la traza principal. La presión de poro se puede producir ya sea de manera natural, por ejemplo en una zona de sustitución, cuando tenemos fluidos entrando a la trinchera, esto va a generar una presión de poro, entonces tendríamos nosotros que eliminar ese efecto, y también se puede producir de manera artificial, como se hace en la industria petrolera, cuando se inyectan fluidos en la roca para permitir el flujo de los hidrocarburos. Esto nos va a llevar a tener diferentes regímenes de esfuerzos. Supongamos que tenemos una roca intacta, entonces si tenemos una alta presión de poro, esto va a favorecer la propagación de grietas en la roca. Si tenemos un esfuerzo diferencial alto, esto nos va a llevar a que tenemos una sisaya alta, entonces vamos a tener ruptura de sisaya, y en el caso en que tenemos alta temperatura, que ya vamos a analizar más adelante, vamos a tener un flujo dúctil, tal como ocurre en el manto.